los corresponsables de la catástrofe colombiana editorial los irreverentes al tren ganador de petro se subieron muchos políticos profesionales la opinión tiende a enfocarse en los casos del delincuente armando benetti del bribor roy barreras del policastro arponso prada y recientemente en el del maniobrero juan fernando cristo pero fueron muchos más el caso más aborrecible es el de alejandro gaviria un engreído enamorado de sí mismo al que un par de vecinos y su esposa un día convencieron de que tenía posibilidades de ser presidente de colombia creyó tanto en esa mentira que renunció a la rectoría de una universidad y obligó a su mujer a renunciar al cargo que ocupaba en el banco de la república puesto al que hay que decirlo llegó por puro y simple lepotismo cuando se estrelló contra la realidad cáncer no se fallía candidatura presidencial y pensando con el bolsillo se sumó a una campaña del que punteaba en las encuestas a pesar de que en la misma se referían a él utilizando los peores términos y adjetivos gaviria se convirtió en vetrista pensando en que se elevaría como el nombre estrella del gabinete una vez más dejó que su vanidad lo onubilara como perro hambriento el presidente socialcomunista le tiró un hueso con el que se entretuvo durante un par de meses al famélico campo el paso de gaviria por el ministerio de educación popular salió por la puerta de atrás recibió un trato reservado para los ganapanes carentes de principios y rebosantes de ambición con todo el cinismo del caso gaviria pretende reconstruir su grotesca carrera política erigiéndose como un censor moral del gobierno que él ayudó a elegir dado que al haber propiciado la victoria de petro no es un tipo penal debería hacerlo y en consecuencia no puede imponerse una sanción que vaya acompañada de privación de libertad en centro penitenciario se dar el paso para la imposición de castigos políticos a todos los bastantes que impulsaron la campaña petrista debe aplicarse de los más severos escarmientos sociales deben ser tratados como parias y enemigos de la democracia colombia está al borde del colapso petro está a punto de desatar una oleada de violencia oficial contra todos sus críticos y opositores la economía está a punto de colapsar la sociedad está irremediablemente fragmentada y la violencia se encampean a lo largo y ancho de la geografía nacional mientras los cultivos ilícitos crecen exponencial e imparablemente y aunque el responsable es petro el apoyo romper en mil pedazos a colombia gracias al apoyo de sus atlateres tanto de la extrema izquierda como de otras expresiones políticas particularmente liberalismo corriente en la que hace parte alejandro gaviria y